En la que es sabiduría maya, conócete a ti mismo, Zolkin. Martes 28 de mayo del 2019, tenemos el Día del Águila Resonante. Uc Men, el quín o día número 215 en la secuencia de 260 días o quines del calendario sagrado maya, Zolkin. El Águila Men es el sello solar o arquetipo número 15, es la visión, es el servicio, es la compasión, es esa mente nítida. Un buen día para elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Si estás transitando alguna situación densa, si estás transitando alguna situación caótica, cambia tu enfoque, eleva tu visión. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución, cuando cambiamos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, la situación cambia. Un buen día para ser más compasivos, nos hemos deshumanizado, al grado de que vemos películas de muerte para entretenernos. Brindar servicio, el águila es el servicio. Cuando brindamos servicio desinteresado a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Para la tierra, no hay mayor llamado que brindar servicio. Para los mayas hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría servimos al ego. Los servidores públicos en vez de servirse sirven. Estamos aquí para elevar nuestra conciencia. Nos perdemos en el maya, en la ilusión. Creemos que esta es la realidad y cuando transitemos al plano espiritual, nos vamos a arrepentir de cómo nos perdimos y realmente lo que vinimos a hacer, elevar nuestra conciencia, ayudar. Realmente no fue así, nada más fue la acumulación de bienes materiales, como una competencia. El tono número 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, es el tono Uc. Con el tono Uc, canalizamos para alcanzar el propósito de la luna, sentir las emociones, perdonar, y lo hacemos con el águila, elevando nuestra visión, brindando servicio. Tono 7, tono 7, nos invita a resonar, realmente más a sentir. Si te resuena esta información, toma lo que te ayude, lo que no, suéltalo. Esa es una vibración, el resonar. Es el sentir, la mayoría somos muy mentales. Nos hemos vuelto así, todo lo pasamos por la mente, por la lógica. Nos guía, la mano resonante, Uc Manic, la mano Manic, el sello solar maya número 7, de los 20 arquetipos mayas, 20 glifos, este es mi sello. Y la mano, es una herramienta que nos ayuda a realizar nuestros pensamientos al plano físico. Un buen día para realizar, un buen día para también trabajar con las manos, para servir. La mano también es servicio, y con el águila doble servicio. La mano también nos invita, nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Por eso esta información nos ayuda a conocer más nuestra dualidad, porque no la conocemos, las sombras las negamos. Evitar sobre identificarnos con las herramientas espirituales o sentir que la herramienta tiene el poder. Estas lecturas, videos, cristales, hay muchas herramientas espirituales, pero el poder reside en nosotros, simplemente son herramientas. La semilla can, el sello solar maya número 4, representado por el grano de maíz, en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano, una semilla es consciente de su potencial. Nos invita a romper esas cáscaras, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras. La semilla es la atención, prestar atención, mantenernos atentos. En el momento presente, que la mayoría estamos en el pasado o en el futuro. Un buen día para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tenemos en mente. Todo riesgo que tomamos, o que creemos que es riesgo, tiene costos pero también tiene beneficios. El quino oculto, el poder oculto es el poder de, aquí tenemos a, del enlazador de mundos resonante, Uc Simi. El enlazador de mundos Simi, glifomaya número 6, el poder de la muerte. A diario se nos pide que tengamos ciertas muertes simbólicas, si estás pasando alguna separación, alguna enfermedad, alguna pérdida. Nos recuerda de que esta vida es transitorio y todo aparece para desaparecer. Nos recuerda el soltar, practicar el desapego. El desapego hasta del mismo desapego, y el desapego no quiere decir poseer nada, es que nada nos posea. Que la mayoría está, creemos que la felicidad depende de alguien o algo. Si no nos desapegamos en alguna situación, alguna relación, la mayoría de las relaciones son relaciones codependientes. Se dice que no, pero hay apegos. Transitamos una crisis, Simi nos invita a transitar una crisis. Si estás pasando alguna crisis, tiene que ver porque algo que no has soltado, te has apegado y no aceptas. Muchas de las crisis vienen por no aceptar lo que vivimos. Queremos que sea diferente. Toda crisis es un regalo y es una oportunidad. Piensa en una crisis del pasado que pensaste que nunca ibas a superar. Pasó, y te aseguro que te enseñó algo, porque desafortunadamente como seres humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento. Quina Antípoda, reto del día, el reto de la serpiente resonante. Uchichan, la serpiente chichan, sello solar maya número 5, la serpiente nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico. Es a través de esta experiencia física que alcanzamos mayores niveles de conciencia y prestar, el cuerpo habla, ese dolor, esa irritación, ese salpullido, ese dolor de cabeza, todo. Ver la razón es muy fácil, tomarme una pastilla para que no me duele ya. la serpiente tiene que ver con la energía sexual, evitar confundir amor con sexo, como lo hace la mayoría, lo hacemos, no creemos que es eso. así nos condicionan, lo pasional, etcétera. Evitar reaccionar a las situaciones y responder, responder conscientemente, reaccionas o responde. Reaccionares te dicen algo no te gusta, el ego te dice ataca y ya, y comenzamos a soltar el veneno. Y lo que es responder es conscientemente, es utilizar más la inteligencia emocional, realmente que acción es la más adecuada para la situación. Castillo Verde Central del trascender, especialmente trascender creencias que nos limitan, en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio, estamos en una purificación emocional fuerte, especialmente en esta onda encantada de la luna. Personalmente me he sentido muy emocional. Y bueno, con cosas, para mí hay cosas que, yo soy muy emocional, me gusta sentirlas y bueno, ya luego salirme de ahí, pero sí, sí las siento, soy muy sensible. Estos 13 días lo he sentido, ¿verdad? Y a veces ganas de llorar, de agradecimiento, diferentes cosas, cuando veo a los perritos, o sea, cómo son tan simples, cosas tan simples, cuando pasas mucho tiempo solo, o sola, con seres de la naturaleza, te das cuenta así como, de muchas cosas de agradecer. Entonces, estos 13 días hay que sentirlas, pero no consentirlas, porque especialmente las densas, si yo estoy pensando constantemente en algo que me hizo daño, si ya me hizo daño, ya me dañó, y si lo sigo pensando, me sigue dañando, para la mente da lo mismo. También estos 13 días para perdonar, en verdad, sin perdón no hay sanación, y el perdón se da al momento que nos damos cuenta, que realmente no hay nada que perdonar. Toda persona que se aparece en nuestra vida tuvo una función, y así haya sido una experiencia negativa, esa experiencia va a llevar a otras que nos van a ayudar, porque esta experiencia es para evolucionar, y depende de nosotros. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas, con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una videolectura, 35 minutos compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Todo es sincrónico, nada es casual. Con una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si deseas tener alguna consulta personal, algún coaching maya, también es de gran apoyo, ya lo podemos hacer Skype, y acabo de tener una, y saludo a Marisol Noriega, con la consulta que tuvimos, maravillosa, y ambos aprendemos, y en tiempo real, ella vive en Miami, Florida, ella es de Chile, pero bueno, fue algo maravilloso, y me encanta, porque nos podemos conectar, y a veces queremos lo físico, quiero tocar a la persona verlo. Con esto tenemos la energía, la atención, donde está tu atención, ahí está tu tiempo, tu vida. Si te interesa, o alguno de los cursos, un curso en Solkin, un curso de Solkin, vía internet, con apoyo, o alguno de los productos, te gustaría, limpiarte de una manera natural, desparasitarte, eliminar el biofirme, hay un producto maravilloso, de dióxido de cloro, que se llama Doctor Ox, y también para perritos, para desparasitarlos, de una manera natural. Gratitud infinita, por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en el camino, en la quej. Hay un junabku, Eva Maya, Emma Ho.